¿Qué tal? Saludos. Hay un artículo que escribió Jorge Ramos en la revista Time, donde, a diferencia de otros artículos que ha escrito, no le pega a López Obrador, en este artículo de la revista Time. Pero, en el artículo de New York Times, ahí sí le da con todo. Vamos a mirar este, primero este artículo de Time, y dice, se llama Andrés Manuel López Obrador. Aquí está. El artículo está escrito en inglés. Vamos a mirarlo. Y dice, ok, ya viene. Más de 30 millones de mexicanos votaron por un cambio en las últimas elecciones. Y eso es exactamente lo que obtuvieron. El presidente Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, como se llama, viaja en clase económica y se niega a vivir en la mansión presidencial de Los Pinos. Su mensaje principal es en contra de la corrupción. Y cada mañana, a las 7 de la mañana, da una conferencia de prensa, conocida como la mañanera. Dice, sí, está en un marcado contraste con los líderes anteriores. ¿Pero eso es lo que realmente necesita México? A AMLO le gusta pensar en sí mismo, en términos grandes e históricos. Definió su gobierno como la cuarta transformación. Después de la independencia de España, el periodo de las reformas y la Revolución Mexicana. Pero su control total del Congreso y su estilo personal de vida, de tomar decisiones, han levantado banderas. Dice, hasta ahora, ha logrado desactivar a Donald Trump al negarse a reaccionar ante sus tweets y sus amenazas. En un evento reciente en Veracruz, le pidió a la audiencia que levantara sus manos si creían que había que responder a Donald Trump cada vez que hablaba de México. Nadie levantó su mano y él dijo, esa es mi gente. Pero después, para contestación de muchos, el político de izquierda ha rechazado los llamamientos para denunciar la dictadura en Venezuela. Su principal preocupación es claramente México. Más de 200 mil personas han sido asesinadas violentamente desde el 2006. Y los mexicanos demandan vivir en un país seguro. Esa es su gran prueba. Dice, AMLO esperó 12 años para convertirse, para llegar a ser presidente y tiene prisa por actuar. Pero tarde o temprano se dará cuenta que solo una persona no puede salvar a México. Otros lo han intentado y han fallado. Ese es el artículo que escribió Jorge Ramos. Aquí está su autoría, Jorge Ramos. Y bueno, en este artículo realmente, pues no le tira a Jorge Ramos. Más bien le da... Sí le tira un poco al final, aquí donde dice, se esperó 12 años para ser presidente y tiene prisa por actuar. Pero tarde o temprano se dará cuenta que solo una persona no puede salvar a México. Otros lo han intentado y dice, han fallado. Y precisamente eso es lo que los mexicanos o más bien los mexicanos tenemos la esperanza de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga las cosas bien. Ya empezó bien. No tolerar la corrupción. Eso es muy bueno para México. Pero bueno, en este artículo más bien lo acaricia, más bien no le pega a López Obrador. Yo creo que se dio cuenta después de todo lo que pasó en Twitter que, vamos, se descubrió Jorge Ramos. Lo descubrieron, lo descubrimos. Cómo fue hacer su show nada más a la mañanera. Quiso quedar bien. Este artículo es porque el presidente Andrés Manuel López Obrador fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes e importantes de la revista Time. Entre ellas también, no estoy muy seguro, pero se me hace que mire también ahí al nombre de la... Yalitza Aparicio, la de la película Roma. Pero bueno, esa no estoy muy seguro. Yo me enfoqué nada más en esto, en lo que salió del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en fin, ahí estamos. Cuídense mucho. Muchas gracias. En unos minutos subiré el otro artículo donde en ese sí le da con todo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Saludos. Que estén muy bien. Gracias.